¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Oye, ya os he subido dos vídeos de este tema, los tenéis por aquí arriba, ¿vale? Y vamos a hablar en esto de la postura y lo que dice y habla y cuenta el Atlético de Madrid con respecto a esa reunión de Mateo Alemani. Venimos de esa famosa reunión entre Gilmarín y Mateo Alemani, que mi suscriptor alicantino que me dijo esto se va a enfadar conmigo porque le digo Mateo Alemani, es Alemani, y las filtraciones que ha habido de toda esa reunión, ha hablado de periodistas en el capítulo anterior, en el vídeo anterior. Y ahora, ¿qué opina el Atlético de Madrid? ¿Cuál es la postura? He elegido lo que para mí es la versión más fiable de la prensa en cuanto al Atlético de Madrid se refiere que es la postura, o sea, la prensa, perdón, el periódico del Mundo Deportivo, muy bien informado, es la figura de Chema García Fuente, que nos va a trasladar lo que opina el Atlético de Madrid. Dale like, ¿vale? Suscríbete, activa la campanita y lo que quieras en los comentarios. Vamos allá a ver lo que nos cuenta la postura del Atlético en el asunto de Antoine Griezmann. En el Atlético de Madrid hay ciertas dudas por el rendimiento de este curso del francés, pero Simeone es su gran valedor y eso pesa mucho. Creo que eso es lo único que pesa en todo este asunto de Antoine Griezmann. Lo pienso así. Es lo único que pesa en todo lo que concierne al tema Griezmann. Algunos medios afirman que el Atlético puede no ejecutar la segunda temporada a préstamo, pero eso no está tan claro a la vista de lo firmado. Bien, la temporada apura a su fin, perdón, y todos los temas relacionados con el siguiente ejercicio empiezan a pesar mucho la actualidad de los clubes deportivos. Sí, como sucedió este jueves noche, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, Mateo Alemany, director de fútbol del Barça, para compartir una cena de amigos, y lo pone entre comillas porque es lo que se está vendiendo desde la prensa de Barcelona, una cena de amigos en un restaurante de Madrid, según explicó el directivo Azulgrana a la salida del establecimiento. Sí que es verdad que eso no lo he contado, que Mateo Alemany salió perseguido, podemos contar, podemos decir perfectamente que fue perseguido por la prensa. Fueron, es que en verdad fueron espiados y perseguidos, ¿no? Luego dicen, pero oye, a mí esto me da contenido, y por mí que lo sigan haciendo toda la vida, si quieren, ¿no? Te lo digo de verdad, pero es un poco incómodo, es un poco incómodo, pero bueno. Ya, creo que ya no está tan bien visto como antiguamente, sobre todo, y no es el tema en la prensa del corazón, ¿no? De la prensa amarillista, ¿no? Que trata este tipo de temas. Bien, aunque el dirigente del Club Catalán negó que en la cena se hablase de temas como los de Álvaro Morata o Antón Griezmann y algunos otros, de lo que sí que se habló, de lo que sí que no se habló fue ni de Saúl, ni del Englet, ni de Joao Félix, que es algo que al barcelonismo le tiene loco. Yo no sé cuántas veces más hay que decirle al barcelonismo que no van a fichar a Joao Félix si no ponen 350 kilos encima de la mesa. Que no van a fichar a Joao Félix mientras que Joao Félix sea jugador del Atlético de Madrid con contrato en vigor. Luego, ya veremos. Pero mientras tanto ya te digo que ni de broma, ya tiene que ocurrir una catástrofe de niveles estratosféricos para que Joao Félix vaya al FC Barcelona. Y como siempre digo, lo declaramos, repitan conmigo, intransferible y más aún ya con el objetivo cumplido de la Champions League. Bien, está claro que en el caso del francés es un tema que está sobre la mesa. El francés está cedido por parte del Barça, el Atlético, con opción de 40 millones, que sería obligatorio si disputa el 50% de sus partidos. Este año lo ha cumplido, pero tendría que ser también el año que viene. Sin embargo, el rendimiento del jugador en este curso ha generado ciertas dudas. La COPE afirma que incluso, como para no ejecutar el segundo año de cesión, algo que no es seguro que se pueda hacer por el tipo de contrato que firmó. Yo digo que si el Atlético de Madrid, como dejan caer aquí, está negociando con el Barça para ya sea abaratar o ya sea no ejecutar esa opción de compra, algo hay, algo hay. Puede ser una cena de amigos perfectamente, pero algo hay ahí. Algo hay ahí si están saliendo un montón de filtraciones y de todo, ¿sabes? De dos personas está saliendo un montonazo de noticias, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el Atlético se entiende que el desembolso económico que habría que hacer con el francés no está acorde con lo que se ha visto este curso. Y este es el tema al que yo quería llegar, que os he dicho que me lo guardaba para este vídeo. En el Atlético de Madrid consideran que Griezmann no vale 40 millones a día de hoy, pero es que consideran que no vale 35 millones como lo vale Morata. En el caso, no sé, probable, improbable, lo que queráis, vuestra opinión es vuestra, de que se pudiera realizar un truque, un cambio de cromos, el Atlético de Madrid tasa a Griezmann por debajo de lo que tienen estipulado por Morata, por debajo de los 35 millones. El Barça, si quisiera hacerse con los servicios de Morata, perdón, a cambio de Antoine Griezmann, debería pagar una cantidad cercana a unos 5 millones de euros, pensándolo así, ¿no? Perdón, está claro que Griezmann ha perdido mucho valor, Griezmann ha perdido mucho valor en este año y sobre todo desde que las cosas deportivamente hablando no le van tan bien, con lo cual ese es un tema importante, ¿no? Para los que os dicen, no, sí, 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 aceptamos, aceptamos el truque, aceptamos el truque 100% y ya está, Morata se va, nosotros nos quedamos con Griezmann, no, 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 esto no es tan fácil. También lo hay que no lo quieren ni en pintura, es como, démosle a Griezmann que nos compren a Morata y nos olvidamos de todo. Las opiniones son libres, ya os lo digo, ¿no? Y me parece muy bien, muy acertado que haya opiniones variadas de opinión sobre este tema, ¿vale? Me parece muy acertado. Bien, el francés renunció a 12 millones de euros brutos para regresar al Atlético, lo cierto es que hablamos de otra operación que fácilmente podría doblar la cantidad de compras si le sumamos con el sueldo del jugador el contrato que firmó con el equipo colchonero. El Atlético entiende que no sería descabellado renegociar las cantidades. El jugador se quiere quedar como ha dejado claro en varias ocasiones y Simeone también quiere que se quede. Y el otro día, lo dijo, está más cerca, tuvo varias situaciones de gol y eso genera acercarse a lo que siempre tuvo, que es gol. Son etapas, posiblemente no estamos acostumbrados a ver que Griezmann falle esa cantidad de goles, pero yo confío en él, no tengo ninguna duda de que volverá el gol, es un jugador muy importante para nosotros. Yo, personalmente, como opinión, llevo varias semanas, incluso algún mes, diciendo que Griezmann el año que viene debería probar de interior en este Atlético de Madrid si continúa. Si continúa Griezmann debería probar otra demarcación, porque, joder, con el juego de pies y de balón que tiene, al final, si ha perdido ese gol, que yo no creo que lo hayas perdido, simplemente creo que es una racha negativa, si ha perdido ese gol, al final, oye, también te puede ayudar en otras facetas, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor todas esas facetas que Simeone alaba y que la gente dice no, porque ya no sabe cómo defender lo indefendible, a mí el otro día contra el Elche me pareció un buen partido. Y contra el Athletic Club, por ejemplo, me pareció el mejor del partido. A mí, a mí, opinión personal. Entonces, si sabe adaptarse a otro tipo de posición, pues podemos estar ante, creo, un buen jugador para el interior, o para el medio campo, te diría, para el medio campo no, pero el interior segurísimo. El Atlético, en principio, quiere seguir contando con Griezmann, pero entiende que los términos no se ajustan a la realidad actual, y el peso de Simeone es mucho. Su deseo de seguir contando con él pesa muchísimo. Pero, claro, la inversión a realizar sería enorme para un jugador que ya tendría 32 años. Habrá que ver si el Cholo le convence invertir al Atlético de Madrid ese dinero en otro futbolista de los que viene demandando estos años, por ejemplo, Lautaro Martínez. Y aquí habla ya de las estadísticas de Griezmann, y esta es la postura del Atlético de Madrid. Y esto es lo que dice el Atlético de Madrid. En resumen, no están seguros de querer fichar a Griezmann. Y no están seguros de que Griezmann valga esa cantidad de dinero que deberían pagar el año que viene al Barça. Y no están seguros de que vaya a ser una inversión ni económicamente viable ni tampoco deportivamente viable. Y Simeone está presionando muchísimo al club, a la directiva, para que, bueno, gestionen esa operación lo mejor posible, pero que Griezmann siga como rojiblanco en la temporada que viene. O sea, bien, es entendible, está todo bastante claro. Tú tienes una opinión, yo tengo otra. Bien, perfecto. Mi opinión es que Griezmann es un jugador muy aprovechable para el año que viene. Que quizá debería Simeone abrir un poco la mente con el tema de Griezmann, colocarlo en alguna que otra posición. Pero pienso que sí que deberían renegociar las cantidades a pagar. Creo que sí. Creo que el año que viene, visto esta temporada, sin ver la siguiente me aventuro, 40 millones por un jugador como Griezmann, me parece que está infladísimo y que no corresponde al mercado actual. Sí que el Atleti debería renegociar esas cantidades, pero yo me quedaría con Griezmann. Yo me quedaría con Griezmann el año que viene y a lo mejor lo vendería el siguiente. Porque siempre ha dicho que su sueño era jugar en la Premier. Todavía con 32 años podría llegar alguna oferta de la Premier. Y el Atlético de Madrid también podría hacer caja con Griezmann en la temporada 23-24. ¿Vale? La temporada 23-24. Esta temporada que entra, ¿vale? La que entra es la 22-23. Que al final de esa temporada, en agosto, o sea, en julio de 2023, tendría que pagar esos 40 millones y a lo mejor en el siguiente julio ya poder hacer negocio. O ese mismo julio, o te lo quedas y se retira aquí, o luego se va a Estados Unidos. Es lo que, es lo que, las dudas que tengo, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, seguiremos hablando de esto, de esta reunión. Porque estoy seguro que si no mañana ha pasado al otro o al otro. Bueno, ahora viene el fin de semana, festivo en Madrid. No lo sé, pero seguramente vuelvan a salir más información de esta reunión. O del tema Griezmann-Morata y demás, ¿vale? De todas formas, creo que luego tengo vídeos de rumores y de fichajes y eso, ¿vale? No va a ser monotema este anime, por mucho que me guste hablar de ese tipo de temas, ¿vale? Dale like, suscríbete, lo que quieras en los comentarios. Un beso fuerte y nos vemos. Adiós.